Ahora hablamos del Ahora 12, porque hubo una prórroga. A ver, Ventura, contanos. Sí, prorrogó el gobierno, salió hoy en el boletín oficial. Prorrogaron por varios meses, hasta fin de agosto, 31 de agosto, el Ahora 12. Es una de las muchas medidas que en los últimos días viene tomando el gobierno para incentivar el consumo. En distintos rubros. A ver, el Ahora 12 hoy en día no es, son 12 cuotas. Son 3, 6, 12 o 18 cuotas. El problema que tiene son las tasas de interés que terminan siendo muy altas. Bueno, ¿con qué nace, con qué sigue el Ahora 12 en cuanto a tasas? 3 cuotas, 46% de tasa de interés. 18 cuotas, casi 64%. ¡Es una barbaridad! 64% incluyendo el costo financiero total. Sí, es una barbaridad. ¿Sabés cuál es el problema? Que si vos compras en 12 cuotas o en 18 cuotas sin el plan Ahora 12, la financiación se va hasta 169. ¿Escuchaste? Está tan alta la tasa de interés de las LELIC. Es usurero eso. Claro. Es que está tan alta la tasa de interés, el dinero es tan alto el costo del dinero en Argentina, que entonces todo eso derrama para abajo. Bueno, también impacta en las cuotas de la hora de 12 cuotas. Pero entonces no existen más las 12 cuotas sin interés. No, no. Las 12 cuotas sin interés no existen más. Bueno, pero todos hemos consumido 12 cuotas sin interés. Yo te hago, por ejemplo, una propuesta. Vos entrá ahora, paquetes turísticos, ¿no? Entrá a una aerolínea y decís, quiero pagar en 12 cuotas el pasaje. No con el Ahora 12. Quiero pagar en 12 cuotas el pasaje. Se te vuelve prohibitivo, no lo podés comprar. No, no. O en 18 cuotas no lo podés pagar. Bien. Ahora, las aerolíneas tienen pasajes con Ahora 12. Ahora. Vamos a la Ahora 12. No pagás interés. Pás interés, en el caso de 18 cuotas, hasta 67 o 66% anual, costo financiero incluido. Con 12 cuotas. No sé, dijiste 18 recién, por eso. No, bueno, si 18 cuotas es 67, 12 cuotas, creo que es 65%. O sea, hay un interés. No te cuesta igual que pagarlo al montado. En 3 cuotas, 47%, aproximado, por ahí es 46, algo. 47% en 6 cuotas, en 12 y en 18. En todas hay interés. ¿Qué es lo que se puede comprar con Ahora 12? Electrodomésticos. Sí. Celulares, indumentaria, paquetes turísticos y pasajes que se consuman en el país. Es decir, no te vas a sacar el pasaje para irte a Europa, pero sí para hacer turismo en la Argentina. Entonces, bueno, hay una amplia gama de productos. Estos lo renovaron y hoy pagar en cuotas, esto es lo importante hoy, si vos querés pagar en cuotas con el costo del dinero, se volvió prohibitivo. Salvo que lo hagas a través de la hora 12. Bueno, si vos me decís, a veces una aerolínea te hace una oferta, sí, está bien. Pero no es el caso. No, y hay farmacias que también, farmacias o supermercados que te dejan pagar en 2, 3 cuotas sin interés, como mucho. Sí, en realidad, Lorena, se disimula el interés en el precio del producto. Claro. Suben mucho el precio del producto, entonces... Bueno, pero si para vos así todo es una oportunidad, lo podés pagar y sabés que no te va a aumentar. No va a ocurrir lo mismo con el ahora 12 que se acaba de prorrogar. Claro, lo que ocurre es que vos pagás menos por mes y por ahí podés consumir. De otra manera no llegás a pagar el impuesto, no llegás a pagar el servicio, no pagás la cuota del colegio. No llegás a adquirir el producto porque los precios suben.